Luis de Lía Mirá, el anuncio lo hizo Máximo Kirchner. Si lo querés negar, negálo. Por eso le contestaron abuela, por eso le contestó Madre Soy, lo hizo él, lo escuchó todo el país. Pero Luis, si no habla públicamente, nunca habla públicamente Máximo Kirchner, ¿cuándo dijo eso? Bueno, él anunció hace, pero ya en diciembre anunció hasta marzo, no ahora. La verdad, yo creo que en algún momento corrió la bola de que podía ser, pero nunca se confirmó. No, bola no. Un anuncio concreto que después no se pudo bancar en los hechos. Yo, lo que te digo Pablo con todo respeto, cuando lo hicieron en el anuncio, digo... Pero no se hizo el anuncio. No se hizo el anuncio. Me dije a mí, me preocupa partidizar el 24 de marzo. Pero yo estoy de acuerdo y está todo el mundo de acuerdo, por eso nunca se... si alguien lo pensó... A ver, es como que... No, no, perdóname, pero no. ¿Sabés por qué contestaron a Estela? No lo pensaron, no lo pensaron. Porque si vos le llamás a Estela y le decís, ¿te gustaría que el 24 de marzo se haga la marcha por Cristina? Te va a decir que no, obviamente. Te va a decir que se haga el 25. Pero no consultaron a Estela. No consultaron a Nora. Pero es que no se anunció. Es una locura lo que hicieron. Pero si no lo hicieron. No, no, Pablo, eso no, no. Te pido por favor que no. Pero Luis, en serio te digo. ¿Pero quién lo anunció? Después de la carada que se mandaron, que aunque en la parada, queridos, se equivocaron. Pero ¿quién lo anunció? Buscame el anuncio. La Gápora no hace anuncios. No me digas el anuncio. Máximo Kirchner se equivocó. Pero ¿cuándo lo dijo Máximo? Nunca tendría que haber intentado utilizar el 24 de marzo para esto. Pero, a ver, yo te digo... Por eso le contestaron a Abuelas y Madre. No, no, Luis, eso fue alguien que les preguntó. Bueno, esto, Pablo. Parece que no nos vamos a poner de acuerdo. No, pero contó, cariño, porque si lo dijeron, que se hagan cargo, y obviamente fue un error. Pero yo no tengo claro que era el cuento lo dijeron. Es el entiembre que viene anunciando esto. Pero, una cosa es lo que escriben algunos periodistas, y otra cosa es... No, no, él lo anunció. Él lo anunció. No, no. Te aseguro que lo buscás y no lo encontrás, Luis. No, no. ¿Dónde vas a encontrar? Yo puedo borrar cosas, dale. Mi abuela, mi madre se equivocan. Pero ellos lo decían... Porque estaba anunciada la marcha para el 24. Pero ¿dónde estaba anunciado? Eso es lo que te preguntó. ¿Dónde? Lo anunció el Cámpora, lo anunció el Máximo, lo anunció el Cuervo Larroque. No digas eso, Pablo, no es cierto. Yo no vi ningún anuncio oficial. Que alguno lo puede haber dicho. Pero evidentemente... Que lo estaban pensando, puede ser. Pasó porque los organismos salieron a contestarle claramente, a decirle no. Pero salieron a contestar porque alguien les preguntó. Si vos le preguntaste, iban a contestar eso. Es obvio. Bueno, no importa. Yo creo que ni Estela ni Nora cayeron en una pereta. Es una cagada marca cañón. Bueno, ya está, la ordenaron, sigamos adelante, ¿no? Me parece que es una exageración, Luis. Me parece que nunca se anunció oficialmente. No niego que alguno lo haya pensado o incluso lo haya dicho como idea. Pero no hubo un anuncio oficial. No hubo ningún anuncio oficial. Lo anunció el Máximo y Larroque. Por eso los organismos le contestaron. Por favor. Yo creo que le contestaron a un periodista que les preguntó. Qué distinto. No es lo mismo. Bueno, ¿cómo ves la interna? Estás muy picante. Luis, no me voy a pelear con vos igual. Sabés que no. No, yo tampoco. Yo te tengo afecto. Yo también a vos. Así que no puedo. Y mucho reconocimiento. No, yo a vos también. Así que no nos vamos a pelear por eso. Pero sí podemos discutir. Escuchame. ¿Cómo ves la interna? Mirá, este... Áspera, compleja. Pero está bueno que debatamos. Y a mí no me interesa que el debate sea público. La esencia de la vida democrática es el debate político. Y en buena hora que se esté dando, no solo nuestra fuerza, sino en la mayoría de la fuerza jurídica. ¿Vos crees que Alberto tiene que ser candidato? Mirá, yo creo a esta altura del partido que en estos tres años a Alberto Fernández le tocó lidiar, digamos, con el peor periodo en 203 años de historia institucional. Y cuando a ningún presidente le tocó vivir lo que le tocó vivir a Alberto Fernández. ¿Por la pandemia, o algo más? Una tragedia. Pandemia financiera. Una pandemia sanitaria que generó 130.000 marcos. Sí. Una cosa espantosa. Que fue capaz de conseguir 180 millones de vacunas, de pagarles durante dos años los saldos a todas las empresas privadas que no laburaban. Para que el país no quebrara. Que está llevando adelante 5.800 obras públicas sin una sola denuncia de corrupción. Ya enfrentado la inflación de los formadores de precios y los operadores financieros de Cambiemos. Con carnetaje, con IFE, con bonos. No, estamos de acuerdo, pero eso, Luis, todos se lo reconocemos a Alberto. Pero concretamente, vos crees que... Ese tipo es un héroe nacional que hay que decirle gracias, loco. La verdad, que si hubiésemos tenido medio semejante tragedia Macri, hoy teníamos 5 millones muertos, ¿viste? ¿Y eso vos crees que marca que tiene que ser el candidato al frente de todos? Yo creo que hay que reconocerle el laburo hecho y hay que darle la posibilidad de que él pueda reelegir. Te repito, no es que no pasó nada en estos tres años. Es el peor momento en 200 años de historia. Y eso no lo van a negar. Yo creo que me lo le pasó a Alberto Fernández. Pero pará, al mismo tiempo te pregunto. Con el injusto, tiroteo interno con mucho augenero. Al plazo del piso del bote, ¿no? Hablando un poquito más lejos del micrófono, que se rompe un poco. Pero te digo, ¿y eso lo hace igual el mejor candidato? ¿O admitís que puede haber algún otro candidato que sea mejor candidato que Alberto? Porque tengamos en claro algo. La elección hay que ganarla, ¿no es cierto? Sí o sí hay que ganarla. ¿Vos crees que él tiene que ser candidato? Pero... Ay, sí, sí, se estaba por cortar. Bueno, estamos hablando con Luis de Lía, ¿eh? Luis, me escuchás, ¿no es cierto? Sí, acá estamos. Bueno, ¿y quién puede ser el mejor candidato? Más allá de que vos decís Alberto tiene que ser, también, perfecto. Alberto Fernández, héroe nacional. Se bancó los cuatro peores años de la historia argentina, con una tragedia imprecedente. Se puso el país al hombro, ha hecho cosas extraordinarias. La verdad... ¿Vos decís que es el mejor candidato del Frente de Todos? ¿Eh? ¿Vos decís que es el mejor candidato del Frente de Todos? Mirá, es un tipo que merece renovar. Salvó al país de la ruina. Ajá. ¿Eh? Tuvimos una pandemia que tuvo dos años el país parado. Acá, algunos hablan como si la vida no existiera. ¿Eh? Estuvo el país encerrado, tuvo que pagar... Y a los... Y te pregunto, a los que... ... las empresas privadas... A los del... A la gente del Frente de Todos, que no lo quiere Alberto de Candidato, ¿qué les dirías vos? Que se destabilen, ¿eh? Que... Que tuvimos un gran presidente de la República que ha hecho cosas extraordinarias en el más difícil momento en 200 años de la historia institucional de la Argentina. Ajá. Un héroe nacional, Alberto Fernández. ¿Y le harías, eh, no ves, no le hacés ninguna crítica, Alberto? ¿O no se equivocó en algunas cosas? La crítica le va a la otra gente, que le tocó vivir. Ajá. 130.000 muertos. A ver, qué presidente argentino en 200 años de historia le tocó vivir lo que le tocó vivir a él. Y encima, al otro, haciendo el cariño y jugándole fuego todo el tiempo. Es una... Ay, se corta, qué pena, qué pena. Se corta un poquito. Quédate quieto, Luis, ¿eh? Porque se corta, ¿verdad? Estoy quieto, estoy sentado en el coche quieto. Ah. ¿Qué me decías? Lo último se cortó, repétime. Es un héroe nacional que merece el reconocimiento del pueblo argentino. Ajá. Pero una... Yo entiendo... Yo entiendo que vos pienses eso, yo en parte te doy la razón, a mí me parece que muchas cosas de la pandemia las manejo muy bien, Alberto. Ahora, eso no significa que todo el mundo lo vaya a reconocer y que todo el mundo lo vaya a votar. Y pensando en el triunfo electoral, algunos tienen duda de que sea el candidato que más arrastre del Frente de Todos. Algunos creen que en las encuestas no lo dan primero en el Frente de Todos, eso está claro. Mire, mira, un gran santo... Ay, se corta, qué mala. A ver, a ver, a ver. Hola, yo me escuché a ver. Sí, pero nosotros no, es el problema. A ver, a ver, a ver, habla un poquito más, a ver si te recuperamos. No, yo digo más, no, era un gran santo del siglo... No, qué macana, llámalo por otra vía. A ver, ahí producción te llama por otro lado porque está muy complicado. Señores, todo el mundo hablando de División Palermo, ¿eh? Recomendada por acá el señor Mariano Ojeda. Es el uno, lo anticipó, lo dijo antes que nadie, vea la División Palermo y explicó todo lo motivo. Sí, lo empecé a ver, está muy divertido. Para que yo vea una serie, está bien que son ocho capítulos y poco menos de media hora. La vi en dos noches y no la vi en una... ¿Te gustó? Brillante. A ver, Ojeda, ¿qué dice? Hermosa, hermosa serie de ocho capítulos que sí, es tendencia. Ellos, los creadores y directores, Santiago Korovski y su equipo, dicen que no va a haber... Que todavía no tienen segunda temporada, pero yo te digo... Hoy estuvieron en Radio 10 con Jorge Río en la Argenzuela, brija antes. Los dos están gratamente sorprendidos, Mariano, pero... Y contando anécdotas de que se encuentran con policías en la calle, que se sacan fotos con ellos, con los chicos de seguridad, con gente que les habla de todas partes del mundo. Sí, aparte... Son pibes que entienden, que leen muy bien la actualidad, desde el humor, obviamente. Y viste que hoy salió el video del policía que retiene a un hombre en el piso y vino y le roba las zapatillas. Korovski puso un Twitter que decía, gracias a todos por los mensajes, pero no es un video promocional de División Palermo. No, no, porque hay partes muy satíricas que la destruyen a Patricia Bullrich. Es hermoso como la gastan a Patricia Bullrich, porque hay una ministra de seguridad que les manda un mensaje y está disfrazada. ¿Se acuerdan cuando Bullrich se disfrazaba? Sí, tipo de guerra, parecía que estaba de fajina, ¿no? Para que lo tengo a... Perdón, ¿eh? Estamos luchando con esta comunicación. A ver, Luis, si te escuchamos bien ahí. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Luis, entonces, para terminar. ¿Es el que mide mejor, Alberto? Porque vos decís... Está bien tu opinión. No, muchacho. ¿Cómo? A ver, nosotros tenemos la verdad, el bien, honrar la verdad, honrar el bien, proyectar cosas positivas, ser constructores de esperanza. Y en función de eso, construir la política, no con matemática. Eso es jalo para los neoliberales. ¿Pero las encuestas no importan? No, es un héroe, un héroe nacional. Por lo menos hay que decirle, loco, gracias. Alberto, perdón, gracias. La verdad, salvaste a la Argentina en el peor momento de su historia. Bueno, es la opinión de Luis. Yo comparto que se hicieron algunas cosas muy bien. Lo de héroe, bueno, es una cuestión subjetiva de cada uno y tiene todo el derecho del mundo a expresarlo, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Luis.